Desde TEDIC denunciamos cualquier tipo de violencia hacia la libertad de expresión y privacidad de todas las personas. Presentamos nuestro apoyo y solidaridad con Menchiborrio Canal y a todas las personas que reciben hostigamiento en línea, porque la violencia digital es real. La violencia digital de género se refiere a cualquier tipo de violencia, hostigamiento cometido a través de la tecnología o en el uso de la tecnología, que puede ser a través de mensajerías, puede ser a través de redes sociales, de sistemas de búsqueda y cualquier otro tipo de artefacto que pueda poner en peligro la integridad de las personas también en este espacio digital. Entre los tipos de violencia que ha recibido Menchiborrio se encuentran doxing, se encuentran ataques coordinados, hostigamiento y difusión de datos personales, desinformación, amenaza, acoso online y discurso del odio. Este tipo de violencia se encuentran también en los espacios físicos, algunas están reguladas en nuestro código penal, otras faltaría que el Estado también busque las maneras de prevenir este tipo de violencia que se encuentra en línea. Consideramos que el Estado debe dar y garantizar la protección de todas las mujeres, no solamente en el espacio físico, también online. Eso significa que no solamente tiene que dar regulaciones específicas dentro de este espacio, sino también tiene que dar las mejores garantías y respuestas eficaces y eficientes para la protección de las mujeres, y en este caso también de mujeres periodistas. Cada vez que intenten silenciar a Menchiborrio, nuestras voces la acompañarán. Si tocan a Menchiborrio, tocan a todas. Menchiborrio, tocan a todas.